Leonelda Castillo, Leonelda Castillo, Leonelda Castillo, Leonelda Castillo Licenciada Leonelda Castillo, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Yo estoy muy bien, feliz de estar aquí Miren, cierro ahí Cuando a mí me llegó este tema, yo la verdad, yo me quedé, tengo una actividad ahora a las nueve y media Y me quedé para entrevistarla a usted Uy, qué honor Pero es que yo quiero que usted me explique bien Experta en transformación y del lenguaje del corazón Sí, señor ¿El corazón tiene lenguaje? El corazón tiene lenguaje El corazón tiene el lenguaje más importante en la vida del ser humano Que es un lenguaje que habla sin juicios ¿Cómo así? Y sin expectativas O sea, yo he entendido y me han explicado que cuando el corazón manda, todo está resuelto O sea, el corazón suyo ahora le dice a su corazón Con el respeto que se merece, usted es señora Casaba Si el corazón suyo le dice a usted ahora Que yo soy bonito, yo soy bonito Claro que sí Claro que sí Tiene el problema el corazón suyo Y en el lenguaje del corazón, todos los seres humanos son bonitos Podemos asimilar que todos los seres humanos somos luz Y encontrar y conectarnos con la luz que tenemos todos Eso es el lenguaje del corazón que dice eso Eso tiene que ver con el lenguaje del corazón Sí, señor Entonces Leonela Va, te muevas la puerta de duda A mí sí La transformación, ¿qué? La transformación Las personas que trabajamos con transformación Trabajamos estudiando lo que es el ser humano ¿Qué significa ser humano? Y cómo el ser humano puede vivir una vida donde pueda alcanzar su mayor potencial ¿Y cuántas personas estudian y trabajan en este país? Bueno, en este país que yo sepa No he conocido a nadie que esté haciendo la misma preparación mía Que es un doctorado en transformación Pero todos los psicólogos y los orientadores ¿Usted hizo un doctorado en transformación? Sí, señor ¿Qué es un doctorado en transformación? Bueno, el doctorado es un nivel académico Que finalmente le permite a las personas Dedicarse a investigar una cosa que los apasione Para decírselo en resumidas cuentas O sea, si a mí me apasiona el chicharrón ¿Usted me va a quitar mi chicharrón? Jamás ¿Y cuánto va a ser? Yo le voy a decir que siga disfrutando de su chicharrón ¿Cómo es eso? ¿Es para los problemas personales internos que tenga el ser humano? No necesariamente problemas Yo pienso que básicamente las personas que estudiamos transformación Y específicamente aquellas que trabajamos con lenguaje de corazón Les recordamos a las personas Sí Que hay dos voces Que de alguna manera muchas veces pelean en nuestro interior O sea, es que yo tengo otra voz adentro Usted tiene varias, ¿sí, señor? Señor, señor Aquí está viendo un grupo loco, tú a ver Acá lo que dice ella es que yo tengo dos voces adentro Vamos a ver Eso digo yo ¿Y usted qué dice? ¿No tiene varias voces muchas veces que se encuentran en la cabeza? Yo no puedo yo con la que tengo Entonces A usted no te jodan pasarme la maldad, pues No, jamás Para recordarle Que tiene una vocecita así Bien bajitica Que muchas veces le dices Nelson ¿A mí? Por ahí no Y que muchas veces la mente está tan cargada de cosas Que quiere hacer, que quiere juzgar Que nos olvidamos de escuchar la voz del corazón ¿La gente que le llaman el sexto sentido? Sí, eso es, coincide con lo que llamamos el sexto sentido ¿Y por qué no me dijo eso? Yo no ve Bueno, hay diferentes nombres para diferentes cosas ¿El sexto mío cómo le llaman? ¿El qué? ¿El sexto sentido mío cómo es? No sé, dígame usted Porque yo no lo conozco Bueno, pues por eso podemos tener una consulta Claro Cuando yo consulte con usted Voy a consultar con usted La otra voz mía va a hablar con usted Claro que sí Está mala Está mala Señores, esta es la época de Navidad Todo te recomiendo tener un bebé Y no saben lo que dicen Entonces, van allá a su consultorio Y digo, mire, yo tengo un problema de depresión Yo quisiera saber por qué me pasa eso ¿Qué usted me dice a mí? Bueno, podemos hablar de qué cosas desea el corazón Que ha sentido que no va a poder lograrlas O que no puede hacerlas Y por eso se deprime ¿Puede ser cosa que el corazón me diga instantáneamente? Claro que sí ¿Por qué no? ¿Qué yo quiero? ¿Y ahora cómo yo le digo a ella? El corazón me dice a mí lo que quiere ahora Claro Usted Usted me da una consulta Entonces, llegue a usted Le hago una pregunta para que usted no contesta Estoy en depresión porque quiero una mujer Que es casada Y con dos hijos Ajá ¿Y ahora? Hay que preguntarle a su corazón ¿El corazón suyo o el mío? No, 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 no Usted tiene el suyo y yo tengo el mío Pero los corazones pueden vibrar y resonar A un mismo nivel de amor y de armonía y de entendimiento Y si la voz suya habla con la voz mía y se combinan Ahí está, me lo doy junto, usted y yo Si te lo cuento Bueno, eso es parte del proceso De las conversaciones del corazón Porque se llega a algún nivel de resonancia entre los corazones Déjenme cuidar mi pellejo Señores, tú en un programa de televisión, tú no hay chanza No, para que el señor entienda Usted es quieta Claro que sí El suyo sí habla, que tiene mucho amor Una pregunta Cuando un corazón Cuando un corazón Le dice A uno Y en términos serios Hay gente que dice A mí me habló el corazón Que me iba a pasar algo Y le pasa ¿Eso es cierto? Claro que sí El corazón sabe primero Lo que va a pasar Segundos antes Tiene una intuición Que va mucho más allá De lo que la mente puede saber ¿Y quién se le dice la voz? ¿Perdón? La voz, le dice al corazón No, el corazón es parte del sistema Que tenemos en el cuerpo y en la mente Y él es que manda esas nociones al cerebro Para una persona consultar con usted ¿Qué tiene que hacer? Bueno, puede localizarme Yo estoy en las redes En Facebook y en Instagram Como Leonelda Castillo Y en Twitter como Leonelda C. de Cambio Muy bien ¿Cómo? ¿C? De cambio De cambio Ajá Ese cambio que la gente quiere experimentar Pero dar el primer paso es muy difícil ¿Verdad que sí? Entonces, por lo menos Hay gente que quiere cambiar en el estilo de ¿Cómo le digo? De actuar consigo mismo De tener un lenguaje decente Y donde quiera que van ¡Eh, hermano! ¡Dame la fría! Eso se cambia Si la persona realmente quiere Sí Si la persona dice que quiere Para complacer a otros O porque piensa que eso quizás la ayude Pero quizás no Entonces, es menos probable que pueda cambiar Colóquenme el teléfono de la doctora, de la licenciada en pantalla, por favor Para que la gente consulte con ella ¿Año nuevo o mente nueva? Sí, señor Hay muchas personas que tienen en su que hacer, escribir lo que van a hacer en el nuevo año Sí, pero yo vine hoy para compartirles más bien pautas para cerrar lo que es este ciclo Para terminar con esto Para terminar con esto Porque podemos decir que en el viaje de la vida ¿Cómo el viaje? En el viaje de la vida, porque la vida es un viaje ¿Y por dónde yo voy? Ah Vamos a ver, dígame usted, ¿por dónde va? Pues yo no sé Yo estoy perdido Bueno, pues precisamente las pautas que les traje es para que pueda tomar conciencia Ok De dónde está ¿Y por dónde va? Ay, pues yo voy por un momento de un encuentro interior Que me está llevando a hacer cambios muy importantes en mi vida No, le cuento Yo llevo a muchos Yo nunca ando sola Yo llevo a muchos Este viaje mío va cargado de gente Casi, casi como que voy montado en una guagua grande ¿Usted se anda en vehículos grandes? Sí Y yo pienso que la mayoría de las personas andamos también con mucha gente Empezando por los padres, los ancestros Que de alguna manera nos acompañan Y también todas las personas que nos ayudan a realizar nuestros sueños Oye, en ese viaje, en ese tránsito Uno va echando fuera Que no sea aquí, porque si lo echa aquí afuera Cae preso No se puede botar basura en la calle En ese viaje imaginario ¿Usted va desechando lo negativo? ¿Y cómo usted tiene la mente preparada para percibir, para recibir lo positivo? Bueno, yo pienso que una pauta muy importante Es hacer un ejercicio que nos ayude a agradecer Era sentir agradecimiento Tanto por lo positivo como por lo negativo ¿Un ejercicio? Sí Que no se llenen ahora los gracios Es un ejercicio mental, ¿verdad? Sí, y puede ser también físico ¿Por qué no? Podemos escribir Yo soy muy amiga de las cartas De hacer una carta que comience con querido 2016 Pero no me diga que usted le manda cartas a la gente suya Claro que sí No, pero usted sabe cómo le dice a mi mamá eso ¿Cómo? Ah, bueno Puedo ser sangra, pero es una manera de yo conectarme con las personas que quiero ¿Las cartas son buenas? Son muy buenas Porque trabajan con la inspiración No son muy calculadas Y por eso nos conectan con el corazón Entonces yo les invito, por ejemplo, a hacer una carta al 2016 Donde podamos agradecerle por las experiencias positivas Porque nos ayuda a hacernos conscientes de las cosas en la vida Que verdaderamente nos dan gozo No cosas que nos hacen disfrutar por un rato Sino qué es lo que realmente en la vida me da gozo Pues como todos hemos estudiado El gozo y el gusto es lo mismo Pues podemos decir que el gusto es parte, es una faceta del gozo Del gozo Pero el gusto generalmente es esporádico ¿Cómo así? Que pasa rápido ¿Quién? El gusto Mientras que el gozo es algo más permanente La verdad Podemos comenzar esta entrevista otra vez ahora ¿El gusto es como la cocina? Es esporádico, es generalmente es corto, no dura mucho Mientras que una persona que se sienta gozosa Siente ese gozo durante casi todas las horas que tiene su día Repito el teléfono de la oficina de la licenciada Para no importa la parte lejos del país que usted esté Venga a cerrar con ella las cosas sueltas que faltan esos días para el fin de año Sí, y entonces completar esto ¿Y entonces? Lo que se20 es que es la verdad ¿El teléfono que me pasa? 5809-5833-3683 Ahí me encuentran ¿Entonces vas a decir otra cosa? Sí, que parte de la recomendación con esto de la carta es honrar lo positivo y también dar gracias por las cosas negativas Y si usted no sabe escribir, un mensaje de texto, claro que sí, o se busca un buen amigo que pueda ser su confidente y se siente a escuchar lo que usted tiene que decir. Usted se imagina que yo le mando una carta al 2016, que me la haga Wilson Sué, se la coge para él, 2016, yo el Wilson Sué, me pone que soy yo, pero él, el 2016, el 2016 Ustedes lo saben, licenciada, gracias. A su orden siempre, claro que sí, un placer para mí. Usted está muy linda. Muchas gracias. Para su dueño. Muchas gracias. ¿Sus hijos ya están dormidos? Mis hijos se están celebrando que están de vacaciones ahora mismo. Ah, pues están despiertos. Están despiertos. ¿Puede sacarse fiesta? Sí, señora. Que se vuelva temprano cuando usted llegue a esa casa, es alcanza. Dios veniante. Amén, seguimos. Buenas noches.